Repudia CIDH, discurso de odio y violencia en Virginia, Estados Unidos. Afronta Yemen, tragedia triple, hambre, cólera y conflictos. Inició la Comisión del Distrito Federal, campaña de defensa de la Constitución en la Ciudad de México. Esta información y más en su espacio DHWeb Noticias. Iniciamos. Yo soy Marcela Zamud y le comento las siguientes notas de carácter derecho humanista. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras, Roberto Herrera Cáceres, se reunió con representantes de la Unión Interparlamentaria, interesados en conocer las acciones del ente estatal y de la situación de los derechos humanos en el país. Rodolfo Urtubey expresó que llegaron al país con la misión de lograr que el Congreso Nacional de Honduras se reincorpore a esa organización. Por su parte, el ombudsman hondureño expresó su satisfacción por la decisión que estaría tomando en el Congreso Nacional de Honduras de volver a formar parte del organismo. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó las manifestaciones de odio racial y xenofobia y el uso de la violencia en una manifestación nacionalista blanca que ocurrió en Virginia el sábado 12 de agosto. La CIDH instó al Estado a adoptar medidas de alcance amplio para investigar estos eventos, prevenir su repetición y fortalecer las medidas de protección contra la discriminación, el odio y la violencia. El coordinador de la ONU para Asuntos Humanitarios lamentó que, pese a los esfuerzos de los trabajadores de asistencia en Yemen durante dos años, no se puedan reportar avances significativos en un escenario catastrófico creado por el hombre y completamente evitable. El representante de ONU llamó a abrir todos los puertos marítimos, terrestres y aéreos al tráfico de civiles y a permitir la entrada de ayuda humanitaria. Del mismo modo, instó una vez más a las partes en conflicto a respetar las leyes internacionales humanitarias y de derechos humanos. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal inició una campaña integral en defensa de los derechos humanos tutelados en la Constitución Política de la Ciudad de México. Perla Gómez Gallardo afirmó que se informará a las personas que viven en la Ciudad de México sobre las acciones de inconstitucionalidad que impugnaron la Constitución local, quien las presentó y cómo pueden afectar a los derechos humanos contenidos en la Carta Magna Local, pues la principal forma de defender un derecho es que se conozca para ejercerlo plenamente. Agradecemos su compañía y esperamos que siga informándose a través de este espacio de HWeb Noticias. ¡Hasta pronto!